Ante empresarios de la ciudad se socializaron los beneficios tributarios por donaciones en esta oportunidad ante el Banco de Alimentos, quien ha trabajado durante 14 años en el municipio. Por ejemplo, un supermercado decide donar un millón de pesos en alimentos al Banco de Alimentos, tiene que expedir una factura al Banco de Alimentos, estos productos van excluidos del IVA, no tiene que cargarle el IVA, a su vez el Banco de Alimentos pide un certificado de donación al supermercado para que él haga deducible de su renta líquida el 125% de este valor que donó. Llegan los alimentos, se preseleccionan, se dice cuáles sirven, cuáles no sirven, algunos se desechan, con base en eso es que se emite la certificación, no emitimos certificaciones por productos dañados, por ejemplo, o que están averiados ya no aptos para el consumo humano. Y a su vez se constatan las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias del Banco para que ellos también reciban este beneficio, o sea, es la entrega de los alimentos a estas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Se busca llegar a la población vulnerable apoyando en el tema nutricional y en el marco de la responsabilidad debido al alto impacto por desperdicio de alimentos. El desperdicio, el desperdicio de alimentos es grande, sobre todo en empresas productoras, en las cosechas, estamos mirando que desechan mucho el producto. En todo Colombia hay un informe que cerca de 90 mil toneladas de alimentos se han desperdiciado, y es algo triste conocer esto sabiendo que hay entidades que pueden ayudar en este tema. El Banco de Alimentos atiende en la actualidad a 18 fundaciones sin ánimo de lucro.